Buenas noches, gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, estamos llegando a la feria A la feria de Purísima Estamos llegando a la feria de Purísima de Purísima del Rincón, Guanajuato para darle un pequeño recorrido y ver lo que está sucediendo este bonito lunes, este bonito lunes y déjenme les enseño, déjenme les enseño que ya se va arrimando la raza aquí a la feria vamos a caminar de aquí hasta el Teatro del Pueblo que por cierto, el día de hoy se presenta La Sonadora Banda Imperio de Purísima del Rincón, Guanajuato y va a estar por ahí también mi amigo El Tone, como artista invitado ahí con la Banda Imperio y también va a estar por ahí este Eder Rendón Temazo acompañándolos en esta noche, en esta noche de lunes que bueno, para ser lunes está bastante movidito el cotorreo digo, algunos puestos no abrieron, mira, algunos puestos no abrieron pero la mayoría, o todavía no tal vez sabes que ya huele a taco aparte se escucha, se escucha que aquí están adentro o no, sabes que a lo mejor la entrada es por el otro lado y aquí, sí, sí es cierto sí, porque, porque sí están ahí, se escucha que están macheteando macheteando y huele también, claro que sí dice, ¿quién va a estar en la feria? Patito Liñán La Sonadora Banda Imperio dice, buenas noches, un saludo para Josefa y Adela desde Alabama mira nomás, buenas buenas noches, buenas noches voy a, voy a estar acá de mi tichón, eh miren nada más, de todo es chorizo, pastor, es pastor es chorizo, pastor, alambre, listecito listecito y cebollita con chilito, mira nomás ok, esa es la tortillota para los burritos para el burrito, para la gringa, la pirata miren, hay guaraches, burritos, tacos muy bien, muy bien, muchas gracias ahorita volvemos a la hora que se esté aquí, estoy para sentirle gracias, ahí están, ¿a poco no se antoja? ¿a poco no se antoja? las burras mamá Coco ay mamá Coco, que por cierto ya falleció falleció, se llama taquería mamá Coco que por cierto ya falleció la señora que, en quien fue inspirada el personaje de mamá Coco en estos días murió creo que antier, si no me equivoco antier o ayer transmites el viernes en el baile del recodo dice Monserrat Paladés este, Maquila Las Hijas hola, buenas noches, un saludo quiero que me mande saludos a Maquila Las Hijas como no, con todo gusto este, saludos Lucero Hernández Nancy García, saludos ¿cómo estás? buenas noches Ale Calderón, buenas noches Mau que bonito la feria de Purísima el año pasado allá andaba saludos desde Ciudad Juárez que rico todo mmm, wow el cubrebocas ya no lo usan no, el cubrebocas ya no lo usan de hecho ya, este ya no es obligatorio este en espacios eh, públicos paleterías las primas hay un montón de negocios un montón de negocios por acá están los Pau Patrol por acá de este lado están los Pau Patrol este de ahorita se los voy a enseñar a los Pau Patrol miren, voy a echar un vistazo hacia atrás donde venimos y como pueden ver ya la gente ya está llegando aquí a la a la feria de Purísima muchas gracias Lagos Lupita por las 50 estrellas déjame ver qué me comentas saludos mi Mau y Fanny vas a jugar a las cartas este a ver vamos a intentarle vamos a intentarle ahorita a ver si a ver si nos sacamos una es que no tomamos Manuel no tomamos según dice dice si hay gente dice un saludo para Josefa y Adela desde Alabama de parte de Alfredo Arellano hola Montserrat Valadez este dice que no te estoy viendo desde el Mesqui saludos mi querido Rito Rito Lázaro saludos a todos los Márquez de parte de Hugo Márquez y bonita la feria de Purísima desde Bronxville Texas Hugo Márquez dice saludazos compadre de Freddy Servín saludos Edgar Talchichil saludos saludos desde Reno Nevada Mudo Bernal acá están los Pau Patrol adiós ahí están los Pau Patrol ahí están los Pau Patrol bueno y si vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando los juegos como están muy desnutridos no han cenado los Pau Patrol andan muy desnutridos dice compartan el video amigos compartan el video dice oye Mau que tocada hay esta vez desde California Bendiciones Gloria Soto va a estar la sonadora banda Imperio de aquí de Purísima ahí está la sonadora ya ya no van a tardar en empezar hace ratito estaban haciendo el soundcheck ahí está la rueda de la fortuna mira como que como que apenas se están preparando para para recibir a la gente llegamos temprano llegamos temprano por acá están las papas locas ¿no quieres unas papas blacas? no nosotros cenamos nosotros cenamos bien como Dios manda dice saludos para mis hermanas Toña, Patti y Yolanda de parte de Nancy García como no y bueno por aquí ya es la zona de juegos en la parte de atrás este bueno como ya es costumbre está la zona de terrazas de bares la de las cartas las famosísimas cartas que también que también vamos a tirarle que también este el juego de las cartas ya es como un clásico de esta feria de purísima bueno para los que no saben hay que tirarle a un a un como se llama a un panel donde hay cartas y le tienes que atinar con el dardo y te ganas una cheve una cheve acá están los carritos chocones los carritos chocones déjame llegar por los carritos chocones saludos desde Michigan Pablo Ibarra gracias gracias por las estrellas saludos mira ahí está la gente ya los carritos chocones hablando de carritos chocones por ahí trascendió el fin de semana pasado que dos camiones de la administración municipal de purísima andaban jugando ahí carreritos por el boulevard del valle y ya hoy en algunos noticieros informaron que ya se les había dado un jalón de orejas a estos muchachos que andaban que andaban este jugando mira aquí están los aquí están a ver si no se descompone aquí también en purísima ahí está el teleférico ¿cómo se llama? es el que el juego que se descompuso ahí en la feria de San Pancho la feria de San Pancho que no nos tocó ir no nos invitaron a la feria de San Pancho no nos invitaron nos dejaron en vistos nada más dice saludos cordiales parte grupo estruendo grupo estruendo esperamos este miércoles a partir de las 9 en la feria de purísima no hay más grupo estruendo está grupo estruendo este este miércoles este miércoles José Muñoz saludos Francisco Sierra saludos desde California para toda la gente de purísima Francisco Sierra compártan el video amigos compártan el video la zona de terrazas todavía está muy muy tranquila está muy muy sola este pues todavía la gente no no sale de chambear verdad es lunes también aparte ahorita no se antoja mucho mucho andar este tomando tomando cheves que si hay gente si hay gente que 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 se echa ah mira ya empezó ya empezó la banda ya empezó la banda ya empezó la banda a ver vamos a que le tiras a los dardos a ver que tal andas que tal andas del brazo este voy a vamos a acercarnos a las cartas para para vivir la experiencia para vivir la experiencia de de si no vienes y le tiras a las cartas y te tomas una cheve bien quemada digo bien fría este es porque no viniste a la feria no viniste a la feria de purísima dice Kawama me va a invitar a una cheve acá mi compa mira esta es tres tiros por cien pesos gracias gracias tres tiros por cien pesos un bote por ah cerveza de bote tres tiros por sesenta mediana tres tiros por cincuenta y ya atinándole a una de las cartas mira no ocupamos no ocupamos tirarle a la carta ya nos dieron la cerveza ay que gorrón que gorrón que gorrón bueno pues vamos a a salud de acá de mi compa de mi compa que me que me invitó la cheve a ver si a ver si me cae no hubo necesidad de tirarle a las cartas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la cheve lupita lagos lupita gracias por las estrellas gracias gracias a la gente que está enviando estrellas muchas gracias muchas muchas gracias vean este de este lado están todos los puestos ya empecé a hablar como de este lado ya está de este lado están los puestos de cartas y de este lado están las terrazas por acá está mi amigo el Chayas acá está mi compa Huicho de este lado quien está el Tongo donde anda creo que el Tongo es el del final acá está Miches Canis Miches Canis ¿es de Chayas? es de Chayas sí es de Chayas nomás que no está no lo veo no lo veo no lo veo pero bueno esas son las terrazas esas son las terrazas dice saludos a mi carnala Juliana de parte de Freddy Servín que prefiere estar encerrada que ir a la feria dice saludos a mi hijo Márgaro Baena de parte de tu papá Heki en Chicago Heki dice no que no tomabas pues de mi dinero de mi dinero no tomo es que dice no que no tomabas le digo pues de mi dinero de mi dinero no dice un gusto a mi mamá soy Zaira Zaira de Lesabor ah ok Zaira muchas gracias Zaira te mando saludos Fanny te saluda Zaira ahí está ahí está Zaira muchas gracias saben que tenía toda la intención de pasar a saludar a mis amigos de la banda Imperio pero ahí por la música de los derechos de autor ahí como que como que sí le pienso así que pero ya empezaron ya se escucha ya se escucha ya se escucha la banda ya se escucha que están allá con todo el show vamos a asomarnos vamos a asomarnos un poquito nomás para que vean y se den una idea de cómo está cómo está la raza ahí está el torito dice Juan dile que te dé la espuma aparte saludos desde Oakland está cantando creo que ya mi compeltones dice gracias mi Fanny un gusto dice Zaira pues también Zaira ¿para qué te pones ese nombre? la cusupita está muy tranquilo está muy tranquilo ahí están las varillas de camarones las banderillas las banderillas déjenme arriba para acá está muy tranquilo esto dentro del pueblo déjenme ver a ver si alcanzo a ver a mis zompas de la zona duro Mono Imperium están haciendo el soundcheck todavía están haciendo el soundcheck todavía no hay presentación oficial están calando el sonido nada más vamos a arrimarnos tantito vamos a arrimarnos tantito está con la banda están calando el sonido muy buena transmisión saludos Tony Estrada saludos miren miren el ritmo un saludo para la página vigente para nuestro compadre Mauricio ahí está dale compadre saludo ahí están calando ahí están calando ahí están calando el sonido mira están baile baile va a estar un rato más van a estar con el tonel con el temazo el ex vocalista de los valedores así que bueno no les dan tranquilo no les dan tranquilo están calando están calando el sonido bueno vamos a ir caminando por la media no sé si me están escuchando pero déjenme déjenme caminando hacia acá hacia este lado acá está el profe Gerardo el profe Gerardo está muy serio a ver ahí está el profe Gerardo muy serio muy serio y bueno vamos a déjenme caminando para afuera para dices hola from Denver Colorado Silvia Cantú Tony Estrada muy buena transmisión salvos desde Indiana de Estados Unidos María Aguayo ¿qué banda es? es la sonadora banda Imperium es la sonadora banda Imperium así que bueno vamos a seguir caminando déjenme el camino para afuera por cierto ahorita voy a salir de aquí voy a iniciar otro nuevo video por ahí estuvo una persona publicó que había unos señores unos viejitos vendiendo muñecas de trapo que les llaman Marías este afuera de la deportiva entonces ahorita voy a salir ¿qué vale? ¿no vas a cantar o qué? sí vamos allá ok ahorita voy a iniciar otro video vamos a ver a ver de qué manera se nos ocurre para poder ayudarlos o mínimo difundir por ahí su negocio son dos personas de la tercera edad que están vendiendo muñequitas ahorita voy a cuando corte esta transmisión voy a iniciar otra y a ver qué se les ocurre a ver cómo les podemos echar la mano saludos al maestro Gerardo Fabio Murillo dice Fernando Chacón saludos saludos un saludo para Tacos el Cora y bonita transmisión Juan Ramírez gracias dice por acá dice por acá saludos de parte de Coquito Luna saludos Coquito bueno ahí está también los los algodones los algodones ya me la acabé así la dejé échale échale nada más tomando el lunes le voy a decir a mi suegra le voy a decir a mi suegra que anda haciendo su hija el lunes bueno este pues es lo que estamos viviendo en la feria de Purísima ahorita porfa quédense pendientes voy a iniciar la otra transmisión a ver qué se me ocurre para que podamos echarle la mano a los viejitos que están vendiendo que están vendiendo muñecas en las afueras ah les comentaba alguien hizo una publicación de que eran unos viejitos y que no les habían dado chance de de ponerse aquí afuera de la feria y que pues las ventas estaban estaban bajas ahorita me vuelvo a conectar para pues para que los conozcan y para que vean lo que venden y si tienen chance se echan una vuelta se echan una vuelta a comprarle y si no ahorita vemos la manera de pues de cómo podemos echarles un manazo entre todos y hacer un buen uso de de las redes sociales ¿verdad? bueno dice saludos de la familia Alba Reynoso oyes que se canceló la changa no se canceló es que originalmente había salido para el día de hoy iba a estar la changa pero eh se movió de fecha creo que va a estar para el último día de de la feria eh no me hagas mucho caso pero sí creo que que se se movió de de fecha nada más no no se canceló bueno compártan el video amigos compártan el video yo este me voy a despedir y ahorita me vuelvo a conectar para para que conozcan ahí a los señores que venden las las muñecas de trapo ¿sale? bye